Y es que todos somos conscientes de que en este momento necesitamos tener nuestro cuerpo saludable. Así es que nos fuimos a la Costa Verde acompañados de Ad Nutrition. Así es, una empresa de suplementos, de suplementos para mejorar el cuerpo, para además mejorar la dieta. Y no solo yo me puse en forma, sino también un integrante del equipo que realmente lo necesita. Vamos a ver la nota. Barras, trote, abdominales y planchas. Es un poco de lo que puede encontrar en la Costa Verde, donde más de un peruano se preocupa por su salud. El objetivo es bajar de peso y mantenerme en físico. Y ahora sí, por favor, miren este cuerpazo. ¿Cuánto tiempo entrenas? ¿Qué tal físico? 25 años. Lo hago por salud, pero veo que el gobierno no entiende esto. Esto es, para mí, es una terapia. No piensen mal, pero mira la forma del muslo, mira el glúteo, ese es trabajo, mira, ese es trabajo netamente de ejercicio. ¿Y tú? ¿Qué tal? Deporbe de salud y vida. Pero para usted, quien no sale de casa, le traemos una rutina quemagrasa. Bueno, Mónica, entonces vamos a hacer una pequeña sesión de entrenamiento, vamos a hacer un tábata, que la gente va a poder hacer en su casa sin ningún problema. Permíteme, Fernando, yo quiero también invitar a uno de mis compañeros del equipo que necesita con urgencia un poquito de entrenamiento. Orlando, por favor, al otro costado. Tú sí que necesitas, ¿ah? Vamos a elevar la rodilla derecha y vamos a dar tres pasos al costado. Para esto vamos a tener el abdomen apretado y vamos a tratar de hacerlo despacio. ¿Ok? Listo, para iniciar, fácil. Un, dos, tres, un, dos, tres. Cada uno le hace su ritmo. Si van bien, lo que pueden hacer es aumentar un poco más la velocidad. No se desanime por lo que acaba de ver. Vamos, que sí se puede. Toco el piso y salto. ¿Listo? Toco. Ay, ¿por qué hace té? Vamos a practicar un par de ejercicios para trabajar los brazos y también para la fortalección del abdomen. Es muy importante porque en el día a día, mientras avanza la edad, hay muchos perjuicios como la osteoporosis, justamente por la falta de ejercicio. De esa manera también voy a ahorrar energía y voy a potenciar el estímulo en el ejercicio. ¿Bien? Vamos a darle cuatro más. Todo el cuerpo abajo, todo el cuerpo arriba. Tres. 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 ¿Qué podrías? Pobrecis, ¿qué podrías? Espérate, oye, espérate. ¿Orgando no puede? Espérate, un ratito, pues. ¿Sí podía? Ahí estamos, sí podía. Lo que pasa es que te estaba grabando. Ah, ok. Quería supervisar que tú lo hagas bien. Para complementar una buena mañana de sudor y en general para mejorar su nutrición existen suplementos vitamínicos que nos ayudarán con una adecuada y práctica alimentación. Por ejemplo, los productos de ADN tienen acá una certificación internacional. ¿Qué es lo que significan estas certificaciones? ¿Qué son estas? Es muy importante más allá de los productos porque suena muy bien en realidad la proteína aislada, que tiene tanto de proteína, que es para aumentar masa muscular, etc. Pero es muy importante tener en cuenta las entidades reguladoras justamente para corroborar la veracidad de los productos que en sí, lo que dice aquí en la tabla nutricional, sea corroborado y sea legalizado en este sentido y también corroborar lo que es la calidad del producto. ¡Flaquita! Te he visto hace rato entrenando, eres súper deportista. Sí, yo entreno acá. Detenerse nunca, avanzar siempre, rendirse jamás. ¿Qué le estás dando, Fernando? Acá te estamos dando Isopro Whey, que es una proteína aislada. Esta es una proteína libre de carbohidratos y grasas. ¿Buena? Sí, está buena. Sabe rica, rica de verdad. Muy bueno, consistente. Muy agradable, muy rico. Me acaba de reponer todas las energías. Es muy importante la nutrición para la salud y el estado físico óptimo. Aquí les dejamos una alternativa junto a Nutrition para cuidarnos con calidad en épocas de pandemia. ¡Vamos a la vida!